Este domingo en esta semana, en Venezuela soplan vientos de cambio, tras la debacle del chavismo en las elecciones parlamentarias. No hay duda de que la Venezuela del 2015 es una de Venezuela cuya capacidad de incidir se ha devaluado dramáticamente. Las incógnitas alrededor del futuro de la cooperación petrolera. Por la mecánica misma del revocatorio, el impacto de esa cooperación y de la relación que tenemos con Venezuela en el tema económico, no lo vamos a ver para las elecciones de noviembre. La energía eléctrica se amplía en el campo, gracias a los paneles solares. Conozca a los promotores de la implementación de esta tecnología. Tenemos más de 90 mil viviendas utilizando paneles solares. Esto cambia rotundamente la vida de las personas. Ahora yo me siento feliz, pues, como me siento igual, pues, que en la ciudad. Los Grandes del Oriental, un clásico de esta semana. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.